Pedir al presidente Maduro que suspenda este proceso que solo busca socavar la democracia en Venezuela. Comunicado al Departamento de Estado. Los Estados Unidos pidan al gobierno de Venezuela que abandone la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de Venezuela responde. La propuesta del poder constituyente originario y de la Asamblea Nacional Constituyente ya está en manos del pueblo y solo le pertenece al soberano pueblo de Venezuela. A pedir al presidente Maduro que suspenda este proceso que solo busca socavar la democracia en Venezuela. Comunicado al Departamento de Estado. Los Estados Unidos pidan al gobierno de Venezuela que abandone la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de Venezuela responde. La propuesta del poder constituyente originario y de la Asamblea Nacional Constituyente ya está en manos del pueblo y solo le pertenece al soberano pueblo de Venezuela que ejercerá su derecho al voto el 30 de julio. A más nadie. No me pertenece ni a mí ya. Ya no le pertenece ni al gobierno ni a Maduro. Le pertenece al pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.